La francesita del Team Simpsons Iberliki, Sabrine Jonier, tomó muestras de ser una de las más serias promesas del país galo para seguir los pasos de Chausson, además de poseer una excelente técnica conductiva para esta especialidad, fruto de su experiencia previa en BMFs. En una segunda línea de opciones podríamos ubicar a las europeas Helen Mortimer y Sari Jorgensen y a las norteamericanas Liza Scherr y Tara Jans. Sin embargo, a la hora de la verdad, Katrina Miller estuvo intratable. Ganó en Seattle y Sierra Nevada, volvió a ganar en Japón y Caprún y cerró su participación en esta World Cup con puntaje ideal, 300 puntos sobre 300 posibles, para quedarse con el primer título oficial de la especialidad y pasar a la historia, anticipando de ese modo lo que muchos suponían, que en 1998 sería un muy buen año para los australianos. Por su parte, Sabrine Jonier logró magníficas actuaciones en Estados Unidos y en España, pero una fuerte caída en Japón terminó con sus esperanzas de dar batalla hasta el final. Pero Sabrine Jonier sabe que tendrá revancha muy pronto. En las series masculinas, el goliath de Swing, Dave Kurena, si te acordás, venía de ganar tres de las cuatro primeras pruebas y lideraba la World Cup con cierta comodidad. Pero a este nivel y con tantos moros en la costa, hasta el tesoro mejor protegido es susceptible de ser arrebatado. Sobre todo si alguien a quien le sobra talento es capaz de despertarlo a tiempo y ponerlo al servicio de la efectividad y de la magia. Pues bien, ese alguien llamado Brian López lo hizo. Y entonces, la situación deparó momentos de un nivel emotivo fabuloso. Kuli y Brian montaron un espectáculo aparte en Sierra Nevada que el de Mongoose definió a su favor por tan solo 14 centésimos de segundo. Se les unió Eric Carter al show en Japón y el trío de chicos rápidos brindó un duelo múltiple al mejor estilo del lejano oeste del cual el más beneficiado fue Brian López porque al final de la jornada había logrado reducir la diferencia en la general en relación a Kuli a tan solo 10 puntos. Así, Caprún era cita impaltable. Allí no habría lugar ni para la duda ni para el error. Allí, Birdie, o lo que es lo mismo Brian López, ni dudó ni erró. Y cerró su participación con un triunfo fantástico sobre Carter y una distancia suficiente sobre Kuli como para despojarlo de la gloria. Así haga fortuna la de Kuli, que lo llevó hasta el quinto puesto y lo sumió en el desconsuelo. Señoras y señores, el bueno de Brian López había logrado lo que parecía imposible, quitarle de las manos el globo de cristal nada menos que a Doug Kulina. Semejante proeza solo podía estar reservada a un tipo irresistiblemente talentoso como Brian López. La clasificación de mujeres en Seattle y Sierra Nevada. Katrina Miller y Sabrina Jonier, primera y segunda respectivamente. El tercer lugar se lo repartieron Tara James y Liza Scher. En Japón y Caprún, Katrina Miller fue primera, Sarah Jorgensen fue segunda, Kurandova, tercera en el país del sol naciente. En Austria, Miwa Sakamoto fue segunda, Sarah Jorgensen fue tercera. Los primeros cinco puestos en la clasificación general de mujeres en Douglas Lallon, campeona Katrina Miller, 300 puntos. Segunda, Sarah Jorgensen con 180. Jonier fue tercera con 170. El cuarto lugar compartido por Walshacher y Tara James. En Seattle, primero Brian López, segundo Shook, tercero London. En Sierra Nevada, Brian López volvió a repetir, Kuli segundo, Bimon tercero. En Japón ganó Carter, segundo Brian López, tercero Kuli. En Caprún ganó Brian López, segundo Carter, tercero Scott Bimon. Entre los balones, el título para Brian López con 260, segundo Dave Kulinan con 230, Eric Carter, 150, Mike King, 115, Scott Bimon, 100 puntos.